Y para comenzar nuestro evento esta noche, permítanme presentarles a un líder que cree firmemente en la felicidad y la practica todos los días. Un gran visionario que tiene como misión lograr que Inmunotech sea la mejor compañía en la industria de redes de mercadeo en el mundo. Les pido que recibamos con un gran cariño a nuestro CEO, Mauricio Domenzain. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, querido Alberto. Gracias por esa presentación. De verdad que gracias a todos por estarnos siguiendo. Gracias a todos los que se han sumado. Ya estamos rebasando los 4,000 conectados en vivo. De verdad, qué felicidad, qué emoción, qué sensación tan increíble. Y comentarles que estoy aquí, que me encuentro en nuestras oficinas corporativas de Houston. Estoy, por supuesto, solo, pero tenía unas ganas de venir a compartir con ustedes desde este sitio que está lleno de sueños, está lleno de un ambiente de felicidad. Y dentro de esos sueños había uno muy, muy grande que queríamos cumplir. Un sueño que les queremos agradecer y queremos celebrar contigo el día de hoy. Un sueño de estar en las primeras 50 compañías del mundo. De verdad, quiero agradecer a todos y cada uno de los consultores que hacen parte de este maravilloso proyecto, que hacen parte de esta maravillosa familia, siendo ustedes quienes han logrado este maravilloso hito en nuestra organización, que es ser una de las mejores compañías en el mundo, dentro de las mejores 50 compañías en el mundo. Hace no más de tres años ni siquiera aparecíamos en el récord. Hoy estamos ya en las primeras 50 y eso no hay duda, que es solo gracias a ti. Muchas gracias, gracias de corazón por todo lo que hacen. Gracias por compartir esto con tanta y tanta gente, que eso es lo que hace que las cosas sucedan. Ahora bien, quisiera decirte que hoy es uno de nuestros días muy especiales, teniendo nuestro primer seminario online por nuestra página Inmunotech en Español. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Sígueme en mis redes sociales, vamos a estar en contacto juntos. Ya las viste hace un momento, igual si nos las pueden poner de vuelta, gracias, gracias por seguirnos. Ahí vamos a estar en contacto. Quiero decirles que además de estar en ese lugar 43, hoy vengo a darles un mensaje. Hoy creo que en estos tiempos de incertidumbre en los que estamos viviendo, en estos nuevos normales, hoy vienen cosas interesantísimas. ¿Qué es lo interesante para nosotros y todos los que formamos parte de Inmunotech? Y todos los que están por formar parte de Inmunotech. Hace tiempo nosotros venimos hablando del trabajo en casa, del trabajo independiente, del trabajo que no dependemos de absolutamente nadie, sino de nuestro esfuerzo. Esto nosotros ya lo tenemos, esto no es novedad. Para nosotros, nosotros ya sabemos lo que significa trabajar independientemente y tener un resultado. Eso, te digo, hoy te tiene adelante en el juego. Hoy estás muy por encima de todo el mundo porque has trabajado fuertemente para conseguir esos resultados. Segundo, algo de la que la gente cada día más va a suceder y que esto no va a ser una moda. Déjenme decirles, esto no será una moda. El sistema inmunológico será una pieza fundamental de cualquier ser humano en esta tierra. Hoy nos hemos dado cuenta y el mundo nos ha puesto una prueba tremenda que no hay mejor cosa que tener un sistema inmunológico fuerte. Y quién puede lograr eso, por supuesto, nuestro maravilloso producto, el inmunocal. Por favor, comenten ahí en nuestra transmisión en vivo quién ya tomó su inmunocal el día de hoy y cómo lo tomas, qué combinación utilizas. No hay nada más potente que nuestro famoso y ya bien querido nuestro inmunocal. Porque no lo decimos porque lo amamos y porque queremos ese producto. Lo decimos porque tenemos la certeza, tenemos los números que nos acompañan, las patentes, los estudios científicos, todo lo que respalda este producto. Y esto no está de moda, esto tiene 40 años de investigación, más de 40 años de investigación y desarrollo. Y que muy pronto escucharás de la persona que más conoce dilutación para que te lleves esa certeza. Habiendo dicho lo anterior, tenemos estas dos cosas muy, muy importantes para que puedas compartir. Tenemos un producto extraordinario de algo de lo que se va a hablar el resto de nuestras vidas. De verdad, ya no va a haber quien no hable del sistema inmunológico. Pero también tenemos una oportunidad de oro. Hoy tienes que salir convencido de que nuestra oportunidad es una oportunidad real. Es una oportunidad genuina y auténtica. No tenemos que parecer oportunistas, ni pretendemos ser oportunistas, ni parecer desesperados. Porque, ¿qué creen? En Inmunotech seguimos rompiendo récords. Nosotros no estamos desesperados por la gente. Nosotros queremos y estamos con una responsabilidad total por compartir esto. Así que te invito a que con toda tranquilidad y con toda certeza vayas y compartas esta oportunidad. Es hoy tu momento que le tienes que ofrecer a todos tus seres queridos y a toda esa gente que has conocido. Que hoy es el momento para unirse. No después, no mañana. Es hoy el momento. Y hoy te tenemos una sorpresa al final de este gran, gran evento. De este magno seminario para que te quedes hasta el final. Te tenemos una tremenda sorpresa para que invites. Y si no eres parte, para que sepas por qué te tenemos esa sorpresa. Finalmente, y para despedirme y para pasar con un científico extraordinario, quiero decirte que muchas compañías hoy han desacelerado sus procesos. Hoy han bajado la guardia. Han dicho, vamos a guardarnos para cuando esto regrese. Quiero decirles que en Inmunotech esto está al revés. Nosotros hemos puesto el acelerador en el pie y estamos invirtiendo más fuerte para tener más pronto nuestra nueva planta de producción de Inmunocal. ¿Y saben por qué? Porque creemos en ti. Porque creemos en ti y en nuestro maravilloso producto. Así que muy, muy pronto tendremos ya lista nuestra nueva planta de primerísimo nivel. De verdad, estamos cambiando por ser, para ser una de las mejores compañías, como siempre lo he dicho, no la más grande, sino la mejor. Y eso es gracias a ti. Para que tengas la certeza, Inmunotech seguirá y sigue invirtiendo dinero. Finalmente, muchas gracias. Disfruta este seminario que fue puesto para ti. Disfrútalo mucho. Saca y abre como siempre tu corazón, tu mente, pero sobre todo tu cuaderno. Porque vas a escuchar de gente increíble. Y finalmente, contarte y compartirte que aquí en Inmunotech están todas estas sillas esperando a ser llenadas ya muy pronto. Para quien no haya conocido nuestras oficinas, este es nuestro corporativo en Woodlands y te invitamos a que vengas aquí. Una vez que esto esté abierto, estamos para ti, estamos para compartir esto. Y nuestros equipos están casi listos, desesperados por estar aquí compartiendo contigo día a día. Así que muchas, muchas gracias. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Les deseo una vida llena de felicidad. Recuerda nunca anteponer tu felicidad. A ninguna meta. Los queremos mucho de Inmunotech y te queremos ver siempre, siempre feliz. Muchas gracias. Gracias.